Música Y me siento, wow, 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 wow Recuerdo nuestros viajes y me siento, wow, 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 wow Y me siento, oh, 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 recuerdo nuestro viaje Y me siento, oh, 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 recuerdo nuestros viajes Y me siento, oh, 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 oh Recuerdo nuestros viajes Y me siento, oh, 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 oh Recuerdo los viajes Y me siento, oh, 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 ohThey explicarlo Y me siento, oh, 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 oh Gracias.